Amigos de Facebook un placer saludarles Diego Alonso presentado en Monterrey y toca el tema de Rodolfo Pizarro dice que las negociaciones están muy avanzadas yo les puedo adelantar a todos ustedes que Diego Alonso habla todos los días por teléfono con Rodolfo Pizarro para que termine de aceptar la oferta de Rayados Diego ya fue su entrenador en Pachuca y les fue muy bien y Pizarro está contento de que Diego Alonso sea su entrenador y de llegar a una ciudad como Monterrey y a una institución como Rayados en donde va a ganar más dinero y en donde va a aspirar a ganar campeonatos ¿Qué tiene que ver esto con Chivas? y es que hoy estamos hablando de la época post-Almeida bueno, tiene que ver de la siguiente manera en el momento que se haga oficial la transferencia de Rodolfo Pizarro al Monterrey el Guadalajara va a ingresar 16 millones de dólares y con ese dinero Chivas piensa presentarse la próxima semana en el draft que es el miércoles para tratar de comprar jugadores Guadalajara hoy no tiene dinero está en quiebra, literal no hay efectivo para salir a comprar jugadores pero si hacen la operación de Rodolfo Pizarro pues indudablemente tendrían efectivo para poder hacer movimientos Chivas sigue en la búsqueda de un director técnico es evidente que ellos que desde hace tiempo los directivos estaban tratando de reventar a Matías Almeida ya tenían un plan B, un plan C y hasta un plan D en caso de que se presentara la salida del argentino que era lo que los directivos estaban deseando ya lograron su objetivo entonces están analizando las opciones de a quién le dan el equipo a un técnico consagrado o a un técnico joven o sea, por quién van a apostar para manejar al Guadalajara en un semestre que será difícil con pocos buenos fichajes apostando por la cantera por lo que les queda de aquel campeón sub-20 de hace un año y por lo que quedará en el plantel porque se fue Rodolfo Cota se va a ir Rodolfo Pizarro y es muy probable que en el draft de la próxima semana estén negociando a otros jugadores apunte usted a gente como Alan Purido por ejemplo que sería uno de los probables futbolistas a salir del rebaño sagrado y ya jugárselo de plano con la gente que tienen como Macías o como Ronaldo o Cisneros viene una época complicada para Guadalajara sin grandes figuras sin mucho dinero y viene una época en la cual Chivas tiene que disputar tres torneos tiene que jugar el torneo de liga tiene que jugar el torneo de copa y tiene que preparar el Mundial de Clubes de la FIFA así están las cosas aunque todo parezca muy sorpresivo créame créame usted que en Guadalajara tenían absolutamente todo absolutamente todo preparado la venta de Pizarro y la salida de Almeida o sea que que no les tome por sorpresa que Guadalajara ya esté preparando todos sus cambios para el próximo torneo pero son cambios austeros son cambios con poco presupuesto pero el Guadalajara ya lo tenía contemplado lo que sí sería dramático aunque no sorpresivo es que Chivas se presente la próxima semana en Cancún al draft sin director técnico porque el que acepte las condiciones de dirigir a Guadalajara lo aceptará con cualquier tipo de jugadores Chivas es mucho equipo tiene mucha historia es un equipo muy importante en el fútbol mexicano hay retos muy interesantes que cumplir en el futuro al que venga indudablemente el paquete será mayúsculo para tratar de hacer olvidar a Matasia Almeida la gente está muy molesta los jugadores del plantel están muy molestos hay una animadversión hacia los directivos de Guadalajara muy fuerte en este momento a mí me da la impresión de que a Paco Gabriel pues lo contrataron sin avisarle la bronca que se le venía encima y Paco hoy ha tenido que salir a dar la cara cuando tanto Higuera como Vergara sabían lo que estaban planeando y lo que traían entre manos así que en resumen Guadalajara espera vender a Pizarro por 16 millones de dólares con ese dinero pagar deudas pagar la liquidación de Almeida que es mucho dinero a Matías le deben mucho dinero y Matías va a volver a vivir a Guadalajara y con lo poco que les quede hacer una planeación para tratar de contratar jugadores de perfil medio bajo para tratar de competir en Chivas objetivos primordiales Chivas necesita un lateral derecho y necesita un central por izquierda ante la salida de Osvaldo Alaniz y Jair Pereira no se puede quedar solo con Carlos Alcido vamos a ver qué pasa con las Chivas pero lo que es un hecho es que ya ha comenzado la era post Almeida y no pintan bien las cosas para el rebaño soy André Marín les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto y estamos en contacto